Arroz Caribe presenta, recetas con tradición. Bueno, aquí seguimos con recetas muy ricas, muy fáciles y muy nuestras. Porque es que con Arroz Caribe lo bueno es que podemos hacer toda nuestra comida, la de toda la vida, la que nos gusta y tener el mejor arroz de alta selección. Siempre blanco, limpio y muy rendidor. En muchas casas hacemos fríjoles los fines de semana y el domingo el desayuno ideal es un calentado. Con todo lo que quedó de la frijolada del día anterior, armamos un desayuno que es espectacular. Aquí les tengo mi versión del calentado. Es bastante fácil, seguramente muy parecida a la que todos los antioqueños hacemos. Lo primero que hago es que busco hacer como un guisito, un hogado con cebolla, puede ser cebolla blanca, cebolla de rama y tomate. Pongo a calentar unas arepitas y miro a ver qué quedó. Arroz, fríjoles, chorizos, un poco de chicharrón en este caso y que no me falte el huevito frito encima. Ahí está, mientras se hace el guisito entonces voy calentando las arepas. Esto no puede faltar nunca, el guisito, el sofrito, el hogado, como le quieran decir. Los fríjoles de ayer que estaban pero buenísimos. Y por supuesto mi arroz caribe ya cocido. Listo, miren, ese granito me encanta, viene muy, muy limpio. Me sobró también algo de chicharrón y unos trocitos de chorizo, que obviamente aquí pienso que se van a ver deliciosos. Vamos mezclando, esto ya casi está listo a rectificar solamente un poquito de sal. Si les gusta la pimienta y poner un huevito frito bien rico con la yemita blanda ahí. Bueno, a mí definitivamente en este tema de la cocina me encanta siempre estar inventando cosas nuevas, pero hay recetas que son tradición, que para mí pues no se tocan, no se mueven. Por eso me encanta el calentado, esto inmediatamente me lleva un domingo en familia, bien, bien rico. Estamos listos para servir y todas estas recetas las estamos haciendo con, para mí es el mejor arroz con el que aprendí a cocinar, que es arroz caribe que alimenta nuestras tradiciones. Vamos a servir entonces esta delicia de calentado. Con el huevito frito, arepa y si hubiera aguacate, se lo encimo. ¡Qué delicia! Espero que disfruten mi receta de calentado. Hoy con arroz caribe que alimenta nuestras tradiciones y que ya saben por su alta selección es blanco, limpio y muy rendidor. ¡Suscríbete al canal!